Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo en Daules para vivir un nuevo capitulillo de células Si en el capitulo pasado anterior, o lo que viene ser, el de atrás, que no visteis y si no lo visteis no sigáis deshaciendo vuestra vida Ir a verlo, que vais a ver como curaros continuamente y constantemente y esas cosas Hoy nos vamos a enfocar en las células que nos van a permitir ser inmunes a esos estados de fuego, eléctrico, hielo Cualquier cosa que nos puedan poner los behemoths Bien, me he puesto aquí una build con cosillas, con cosillas, vale, y vamos a ir viendo poco a poco Porque claro, tenéis ese behemoth eléctrico que os da tantos problemas, como es el Storklomb O algunos otros que os, el Scribe este que os hiela tanto y os deja la sangre super helada y os deja todo frozen Bueno, pues vamos a saber como combatir eso, si no somos capaces de hacerlo de forma normal y con amigos y esas cosas Entonces vamos a ponerse una célula para que eso no nos ocurra, eh, vamos a ir a ello De momento tenemos aislado, ¿qué nos hace aislado? Bueno, pues aislado de nivel 1 al 3 nos reduce la duración del estado eléctrico en un 75% Ya sabéis que, eh, bueno, los estados son de diferentes maneras, ¿no? Tienes desde el golpe que te dan, el estado que a lo mejor el de llamas pues te está quemando y te quema constantemente O el eléctrico que te deja paralizado durante un tiempo y no puedes tomarte pociones y vas más lento y esas cosas, ¿no? Bueno, pues aislado desde nivel 1 al nivel 3 lo que nos va a hacer es reducirnos la duración del estado electrificado en un 75% Que, oye, ya bastante bien, ya a nivel 3, está bien, nos reduce, ¿no? Cuando nos pegan en la bola eléctrica esa pues ya te dura bastante menos el estado eléctrico, ¿vale? Cuando vais por el nivel 4 o 5 lo que nos va a hacer es reducir la duración, también un 75%, pero también nos va a prevenir el retroceso de cuando te pegan un bolazo Y el daño al atacar escudos electrificados, es decir, que el daño que nos hacen ahí pues va a ser un poco menor Pero, ¿qué ocurre cuando lo llevamos al nivel 6? Nos hace inmunes al estado de electrificación, es decir, que cuando te den esas molestas bolas eléctricas vas a poder seguir curándote porque no te van a dejar electrificado Vas a poder revivir a los compañeros sin ningún tipo de problema Dice que previene el retroceso y el daño al atacar los escudos eléctricos como hacíamos con el nivel 4 y el nivel 5 Así que si tenéis problemas con los eléctricos y no queréis estar electrificado, pues básicamente os ponéis aislado ¡Qué bonito me ha quedado esto, ¿no? Increíble Bueno, si pasamos al anémico, pero que ojo, anémico porque esto Daule las hace con algunas células que le cambian el nombre, ¿vale? No está contento Daule con los bugs que tiene y cambia el nombre de las cosas, ¿vale? Entonces, tenemos que irnos aquí y veis que pone aquí célula incruenta, dice que protege los estados herida e incapacitante ¿Vale? Pues es esto, ¿vale? La célula, repito, incruenta es básicamente anémico Le cambia el nombre, es una cosa muy loca de Daule Bueno, ¿y qué nos dice aquí? En nivel 1 y en nivel 2 nos va a reducir la duración del estado herido en un 50% y un 80% respectivamente ¿Qué es esto del estado herida? Por ejemplo, el Karabak El Karabak te lanza sus pincitas, ¿no? Te da un golpe O el náser, me parece que también te lo hace Y te pone un simbolito de un... como un escudo y roto, ¿no? Y eso es como que te dan un golpe que lo que va a hacer es que cuando te den el siguiente Mientras te dure ese efecto, te van a quitar mucho más daño, ¿vale? Es como que romperan tu armadura, ¿no? Y tuvieras una brecha en la armadura y si te vuelven a dar Pues te revientan, ¿vale? Básicamente, anémico Entonces, ¿qué ocurre cuando llegamos a nivel 3? Que ya dice que somos inmunes al estado de herida, ¿vale? Ese escudito que nos viene ahí roto y demás, pues no nos pueden hacer herida Si no te pueden hacer herida, pues ya te quitan mucha menos vida al siguiente golpe Entonces, a partir del nivel 4, 5 y 6, lo que nos reduce es la efectividad del estado de herida incapacitante Es decir, te pueden dejar incapacitado, pero te dura mucho menos, ¿no? Y lo que no te pueden dejar es herida, ¿vale? Es un poco me las traducciones suyas, pero el caso es que es así, ¿vale? Entonces, al nivel 5 es un 80% y ¿qué ocurre al nivel 6? Al nivel 6 te haces inmune, ¿vale? Te pones la vacuna y ya eres inmune Te ves como una piel de piedra, te transformas Más, yo qué sé, tipo roca, a tope Un Hulk, eres un Hulk, ¿vale? No te hieren Es una locura esto, ni incapacitado ni nada El propio Hulk, a lo verde, pero sin transformarte Pasemos a Anticonmoción Anticonmoción, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues Anticonmoción nos va a reducir el daño de explosión Y la duración del efecto conmocionado Un 10%, un 20%, un 30%, un 40%, un 50%, un 60%, un 80%, un 100%, un 200% No, como máximo un 80%, que sería al nivel 5, ¿vale? Lo veis, lo veis ahí, lo tenéis No hace falta que yo lo cuente, lo tenéis, lo estáis viendo ¿Qué ocurre al nivel 6? ¿Qué te hace inmune al daño de explosión, conmocionante y efecto de estado conmocionado? Cosas muy locas Conmocionante, conmocionado, a lo loco Bueno, básicamente cuando te pegan un bolazo de estos que explotan Pues te dejan ahí como ¡Qué golpe me han dado, ¿no? Pues con esto no, ¿vale? Y ya está Y eres inmune a los bolazos explosivos Ya está, es así Daño de explosión Te lanzan una bola, por ejemplo Estás haciendo la escalada del torgador Que ahí te lanza muchas bolas de fuego Ahí a lo loco Bueno, pues con esto eres inmune al daño de la explosión Y si te pones Eso, bueno, ya lo vamos viendo Pasamos a cálido ¿Qué es cálido? Bueno, pues cálido es estar calentito ¿Vale? Algo así, calentito, cálido No, en serio, vamos a ello Dice De nivel 1 al nivel 2 Reduce la duración del estado congelado un 60% O un 30% Si lo tienes al nivel 1 Con lo cual, oye Estar congelado, estar top frozen Te dura menos ¿Qué ocurre al nivel 3? Que el estado congelado Pues se te quita ¿Vale? Eres inmune Perdón Al estado de congelación Ahí queda ¿No? Inmune Que no pueden No te pueden hacer nada Estado congelado Ahí estamos muy guays ¿Qué ocurre a partir del nivel 4 y el nivel 5? Pues que se reduce la duración del estado enfriado Y seguimos siendo inmunes ¿Vale? Un 30 y un 60% ¿Y al nivel 6? ¿Qué ocurre al nivel 6? Bueno, pues al nivel 6 La inmunidad del estado de congelación Y eres inmune al estado enfriado Y eres el hombre de hielo Eres Iceman En ese momento te has convertido en Iceman Eres todo hielo Eres mejor que Frozen Haces castillos mejor que ella Y se me está yendo la olla Bueno, creo que queda bastante claro ¿No? Los Scribes cuando ponen la bola esa de nieve Y sobre todo los retos indomables y cosas así Pues te ponen la bola de hielo En el cual, pues bueno, pues Te reduce la movilidad Y esas cosas Te baja la estamina Bueno, pues con todo esto al nivel 6 Con cálido Eres un dios para eso Pero solo para eso, ¿eh? Cuidado con lo otro Pasemos a Ignifugo Bien, Ignifugo ¿Qué hace Ignifugo? Bueno, Ignifugo significa que no te puedes quemar ¿Vale? Ahí estamos Reduce la duración del estado ardiendo En un 10, 20, 40, 60, 80 de nivel 1 a 5 correspondientemente Y ¿Qué pasa en el nivel 6? Pues la inmunidad del estado Eres inmune al estado ardiendo Inmunidad, todo Como un diplomático cuando va por ahí Pues eso, eres inmune a todo ¿Vale? No te pueden quemar Entonces que esto es bastante claro, ¿no? Te lanza una bola de fuego El suelo quema Te lanza el lava Pues con esto no te queman ¿Vale? Así que vais todos locos con ahí por el fuego ¡Uh, uh, uh, uh! No me quemas, no me quemas Ya está La manguera rega Que aquí no llega Pero con fuego Bueno, el caso es que, por ejemplo Combinaciones buenas que tenemos aquí Si combinamos indifugo Con anticonmoción Pues ya tenemos que las explosiones De las bolas de fuego Y el fuego en sí No nos hacen nada O sea, si lo estáis pasando muy mal Por bolas de fuego Por fuego Con Begemut tipo fuego Sobre todo a la escala del tornador O alguna cosa así loca Pues Combináis estos dos Y dices Ven a por mí Pero con fuego No me des un golpe Y ya está Y ahí vais sobrados ¿Vale? Y ya está Y yo creo que no hay más Voy a echar un vistazo rápido Bueno, pues Yo creo que ya estaría ¿Vale? Hoy va a ser un vídeo un poquito más cortito Y vamos a dejar para el siguiente Lo que viene a ser Para no recibir tantos golpes directos Y formarnos escudos Y cosas así Así que si Veis que en algún vídeo Me he dejado alguna célula en concreto Que vosotros sepáis O O queréis concretar un poco más Pues También me lo decís Y enfocamos más en ello De momento yo creo que Para echarnos inmunes A todos los estados Ya lo tenemos aquí controlado Tenemos combinaciones locas O sea Os imagináis poneros El glacial Con parásito Con inmunidad El anémico Este Y ni fugo Y cosas así Y eres como mega dios Ya O sea No te pueden hacer nada Luego a lo mejor no quitas una mierda Pero No pueden hacerte nada Eres como Eres como Hulk Que poderoso Hulk Bueno espero que os haya gustado Nos vemos mañana Con más vídeo cortito Porque dicen que si lo breve es bueno Dos veces mejor Bueno no era así Pero dice que lo hago dos veces bueno No sé Bueno da igual El caso es que nos vemos mañana con más Y ya está Adiós Suscribite ¿Por qué? Porque si Punto Adiós